El presidente de Radio y Televisión de Argentina, Tristán Bauer, que forma parte de la comitiva de este país, invitado a la Feria Internacional del Libro en su edición número 28, aseguró que eventos como este sirven para fortalecer la hermandad entre ambos países. Bueno, todo lo que hagamos es poco. Es cierto que la tradición, que los lazos son muy fuertes. Nosotros los argentinos tenemos un vínculo con México de larga data. Tenemos siempre el agradecimiento por la actitud de México en aquellos años terribles de la dictadura militar, de darle cobijo a tantos intelectuales, a muchos autores, Juan Gelman, tal vez el más destacado. Y me parece que esos lazos enriquecen a los dos y que tenemos que profundizarlos. Y creo que eventos como este ayudan a que ese vínculo sea más potente, más fuerte, más que esa hermandad se traduzca en hechos concretos. Bauer añadió que México y Argentina enfrentan los mismos retos. Sufren los mismos flagelos como el crimen organizado y los abusos. Pero también pueden aprender de uno y otro para no cometer los mismos errores. La presencia en la inauguración y aquí de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que después de más de 30 años de lucha, termina por la paz recuperando a sus nietos. Yo creo que ese es un ejemplo y me parece que también en eso, también en eso, tenemos que estar muy hermanadas, enfrentando cualquier intento de golpe de Estado e intentando estas nuevas hondanadas de violencia, de estos grupos que desde la paz y desde el fortalecimiento de la democracia tienen que ser repelidos. Sobre la FIL, aseguró que ya es un evento internacional de gran magnitud. Y me parece que es muy importante, muy importante para México, muy importante para América Latina, por supuesto para nosotros los argentinos, nosotros en la Argentina hay una tradición por la literatura, por la cultura, por la cultura del libro, nuestra feria es una feria muy importante y la verdad que es un honor estar aquí y por supuesto que todo lo que acontece aquí va a tener mucha visibilidad en la Argentina, el canal público va a estar saliendo todos los días durante una hora y lo tomamos como lo que es, un evento cultural internacional de primera magnitud. Como también expresó que el foro TV Morfosis, que se transforma en una serie de programas con varios temas relacionados con la televisión, se ha convertido en un punto de encuentro entre las televisoras de América Latina, sobre todo las que son públicas, para estar unidas, crear mejores contenidos en conjunto y trascender a nivel mundial. TV Morfosis, estos eventos como los encuentros que estamos haciendo de televisoras latinoamericanas o de televisoras públicas son muy enriquecedoras, es un momento de transformación de la televisión por la convergencia tecnológica, por la multipantalla, por la llegada de internet que lo atraviesa todo y en eso algo muy positivo que desde hace ya algunos años, pocos, pero ya hace 3 o 4 años venimos encontrándonos y encontrándonos con amigos de aquí de México para poder avanzar en proyectos comunes, en plataformas comunes e incluso en coproducciones. Algunas experiencias con Canal 22 que ya están en pleno desarrollo, de manera que también la televisión y sobre todo la televisión pública de América Latina encuentra en este tiempo de transformación tecnológica un caldo muy muy fuerte para que avancemos en una construcción más unidos. Destacó por cierto la creatividad que se imprime en este tipo de eventos. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.